Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos compras de Blu-ray en Amazon, Blu-ray muy baratitos, hay películas y también hay bastantes series y creo que hay cosas muy interesantes. Creo que son 15, son ediciones muchas internacionales, como esta película que se llama Greenland, es versión alemana, aunque viene en inglés-alemán, subtítulos inglés-alemán. Esta es una película, no he visto mucho, pero por lo visto es algo de una catástrofe o no sé si es algo posapocalíptico. Dice de los productores de John Wick y los directores de Angel Has Fallen, y el protagonista vemos que es Gerard Butler. Vamos a ver por qué los Blu-rays alemanes suelen tener doble portada para evitar tener que comernos el código de edad y efectivamente vamos a ponerla. Podrían venir los juegos así también, ¿verdad? Cuando vienen con el código este. Bueno, para 12 años, Greenland, una peli que ya os digo que tampoco sé mucho, así que para mí perfecto porque me gusta ver las pelis sin saber prácticamente nada de ellas. Bueno, un personaje que sí sabemos bastante es el Doctor House, que es bastante tiquismiqui, muy particular, pero bueno, sabe mucho de medicina y esto es House, sazón, bueno, 6, temporada 6. Parece que es versión francesa, dice audio, francés-inglés, subtítulos francés-inglés. La integral de la sazón 6. No sé cómo ahora. 1, 2, 3, 6. Bueno. Votre medicina favorita reprens du service. Vuestra medicina favorita recetada por el Doctor House. Ahí está la sexta temporada de House, versión francesa. Vamos con otra edición francesa. Una serie, la verdad, que cuando salió me dio mucho interés, pero bueno, he tenido que esperar a verla baratita. Pero baratita, baratita. Yo creo que salió menos de 5 euros. Es Ash vs. Evil Dead. Ponemos a Ash, de la saga Evil Dead, posesión infernal, de Sam Raimi. Y vamos a ver esto. Vale, parece que vienen dos discos. Inglés-Francés, subtítulos inglés-francés. Igual. No sé qué tal estará esta serie porque la había anunciada y... Ah, mira. Le estuve quitando los plásticos a todos, pero claro, este como venía adentro... A ver, pongo aquí las tijeras. Pues ahí está. Ash vs. Evil Dead. Tienen dos discos. Vamos con una serie que me sorprendió cuando me la tropecé porque ni sabía que existía. Vi la película, que me gustó mucho, Snowpiercer, y también han sacado serie. Complete First Season. A ver, este Blu-ray creo que es americano. Ahora os comento una cosa de los Blu-rays americanos. A ver, esto es un mundo post-apocalíptico, congelado, que hay un tren que va dando vueltas al mundo. No tiene... O sea, es un sinsentido, pero el tren da vueltas al mundo. Y tiene que estar en movimiento para que la gente no se congele que va adentro. Y dentro del tren, digamos, estás por estratos sociales. A la cola del tren va la gente más chunga y adelante del tren van los ricos. Y ahí pues se lía bastante movida. Bueno, vemos... Bueno, aquí Set more than seven years after the world has become a frozen wasteland. O sea, siete años después de que el mundo se haya convertido. Y está basada en la película que es el director Bong Joon-ho, de Parasite, el coreano. Y la protagonista es la gran Jennifer Connelly. A ver, lo que os iba a decir de los Blu-rays americanos. A ver, sabéis que Estados Unidos tiene región 1 o región A. Europa tiene región 2, región B. Y se supone que no son compatibles. Pero hay muchos Blu-rays que son multirregión. O por lo menos compatibles europeos. Hay una página que se llama blu-ray.com. Y ahí, no todos, pero la mayoría te dice... Buscas el Blu-ray por el país y te dice si son compatibles. Entonces, yo los que he comprado americanos es porque son región B compatibles. O región free. O sea, que esto, aunque sea americano, se supone que lo puedo ver. Ya lo contaré, pero bueno, no debería haber ningún problema. The Flash Season 3. Esto es... Vale, esto parece que es francés-holandés. Bueno, Flash, el héroe de DC. El héroe de DC es súper rápido. Temporada 3. Creo que no tenía ninguna. Pero bueno, esta ya os digo que se puso muy, muy baratita. Trae 23 episodios de 42 minutos. O sea, es una serie larga. Audio, inglés, francés, italiano, alemán. Subtítulos, holandés, francés, inglés, italiano, alemán. O sea, que esto viene de todo menos castellano. Esta serie, la verdad, que al no haber visto nada, tampoco os puedo decir. Flash. Vamos con otro Blu-ray alemán. Esto se llamó en España Dos Sabuesos Despistados. Le ponían al Albonneton Hanks en el nombre sabueso, porque lo hizo Socios y Sabuesos, Dos Sabuesos Despistados, que en realidad se llama Dragnet. Porque es como una especie de remake de una serie de televisión policíaca antigua, aunque no tenía mucho que ver. Y es una peli policíaca bastante gamberra. Comedia ochentera. A ver si sale el año por aquí. Del 87. Y bueno, es Tom Hanks y Dana Croyd. Dana Croyd hace como de policía, como que sigue las normas, y Tom Hanks de policía, pues más alocado. Y tienen que acabar con una banda bastante chunga. Y se disfrazaban y tal. Yo me acuerdo de verla y, bueno, supo que echarme unas risas. Los Ángeles Police. Y a esta también le podemos quitar el calificativo de edad, que también es 12. Y vamos a ver en qué idiomas viene, que no lo había visto. No lo había dicho, querido. Pues inglés, ¿qué diga? Sí, inglés-alemán y subtítulos inglés-alemán. Esta podría haber venido en castellano, la verdad, porque es de Universal. No sé si esta película está editada en España ahora mismo, la verdad. Me quedo con la duda. Esta es americana. Un film de James Bond, el director de The Conjuring. Malignant, una peli de terror. Restricted R, el calificativo norteamericano. Y esto viene... Audio inglés-francés-español. Mira, este viene en español. Lo que no sé si será castellano latino neutro o castellano de España. Pero aquí pone español. Y su título es inglés-francés-español. Vale, una peli de terror de este hombre. La verdad que no he querido destriparme mucho, porque si una peli de terror lees mucho, te puedes destripar más de la cuenta. Viene con las típicas arrugas de que al prensarlo el calor ha arrugado un poco el plastiquillo. Cuando le quité el plástico. Sería que era un reprensado. Vale, aquí hay unas propagandas. Y ahí está el Blu-ray de Malignant. Una peli que creo que está bastante bien. Vamos con una peli que tampoco sabía que existía. Y la verdad que es de un director bastante conocido. Que fue bastante popular. Que es el amigo Remy Harling. Y aquí se le ocurrió hacer esta Hércules. The Legend of Hércules. Que creo que se pegó el gran batacazo. Es Blu-ray 3D más Blu-ray. Versión inglesa. Y esto viene, viene, viene... Vale, inglés. Subtitulado en inglés. Se supone que viene en el mismo disco o vendrá el... El 3D y el normal. Porque solo trae un disco. Vamos con una serie que conseguimos terminar. Una serie longeva. A ver, no la tengo toda en Blu-ray. Creo que tengo unas en DVD, otras en Blu-ray. Pero esta era la última temporada. Y la última que me faltaba. Una serie que cuando la veo... Esto a veces me aburre. A veces me divierte. Depende de cómo me coja. Pero bueno. Quería terminar de verla. Que es Smallville. Smallville The Final Season. Y esto es versión norteamericana. Vamos a ver los audios. Inglés-español. 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 Y subtitles. Inglés-francés-françois-español. O sea que está bien en castellano. Smallville The Final Season. A ver cómo acaban las aventuras del Clark Kent joven. Un curioso de la contraportada aquí. Mira, trae un libreto. Ahora lo vemos. Que es Noticia. Pues Smallville. La damos por finiquitada. Así que cuanto pueda me pongo a verla. Vamos con películas baratas. No, muy baratas. Yo creo que estas se quedaron en su momento a dos euros. Sí, hay dos. Un film de Matthew Holmes. La leyenda de Ben Hall. Basada en una historia real. Vale, esta es una especie de western. Y después de dos años saltando y robando por los caminos. Y con la ley comiéndose. No, cerniéndose sobre él. Ben Hall se ha ocultado y está considerando el rendirse. Sin embargo, todo cambia con la reparación de su viejo amigo y también saltador John Gilbert. Decididos a conseguir suficiente dinero como para poder huir del país forman una nueva banda. No quiero leer más para no destriparme. Y dió más español e inglés. Subtítulo español. Esto es de Divisa. Y bueno, un western moderno no muy conocido. Bueno, siempre hay que verlo a ver qué tal. Tiene aquí como premios. Ah, vale, que es una película australiana. Vale. Dice, la historia del salvaje oeste australiano. Vale. Wild Bunch Film Festival Australian Screen Industry Network Awards. Tiene premios australianos. Yo sabía que había algo curioso y era que efectivamente que es un western, pero australiano. Western australiano en Australia. El salvaje oeste australiano. Bueno, llevamos con una película, la verdad que cuando leí el argumento me pareció muy interesante. Se llama Parkland. Una producción de Tom Hanks y Gary Gochman. Falta un trocito aquí abajo. Zac Efron, Marcia Gay Harden, Billy Bo Thornton, Jackie Weaver y Paul Giamatti. Estos son las andanzas del hospital donde llevan al presidente Kennedy cuando lo asesinan en el asesinato de Dallas, si mal no recuerdo. Y bueno, pues tampoco he querido leer mucho, pero bueno, parece que va a estar interesante esta película, con buenos actores, obviamente. Parkland. Parkland debe ser el nombre del hospital, a ver. Narra los sucesos caóticos que tuvieron lugar en el hospital Parkland de Dallas, vale. El 22 de noviembre de 1963. Ya no quiero leer más para no destriparme. Seguimos con series. Vamos con el remake o el reboot de V. V, cuando yo era crío, fue todo un acontecimiento. La invasión alienígena de los lagartos. Y luego hicieron esta serie. Esta es versión inglesa. Viene inglés, portugués brasileño, castellano de España, francés. Subtítulos, inglés, portugués brasileño, español de España. O sea, castilian, Spanish dicen. Danés, holandés, finlandés, francés. Español latino, noruego y sueco. O sea, que viene en castellano. Y bueno, era... Me acuerdo de ver algo y era un poco diferente, ¿no? Al V8 entero. Y ahí están los Blu-rays. Creo que hicieron una temporada más, si mal no recuerdo. Solo vienen dos Blu-rays. Viene un libretillo. Ahí sabéis que son unos alienígenas que se supone que son amistosos. Pero luego se descubre que son unos seres lagartos que quieren conquistar la tierra o chascarse a la gente. Ahora no recuerdo bien. Bueno, vamos con un cómico que a mí me encanta. Que es el amigo Ricky Yerbe. Se dio a conocer por The Office. The Office, la versión inglesa, que es lo que hicieron la versión americana. Y esto es una miniserie, creo que se llama Derek. Esta es la típica serie un poco así agridulce. Pero lo que he leído es que es una obra maestra. O sea, puntuaciones altísimas y... No sé si es la historia de un enfermero... Que no quiero destriparme mucho. Pero bueno, saben que es una pasada. Ahí está Ricky Yerbe. This is very funny, well observed, and deeply poignant, such a perfect and perfectly peculiar piece of work, observing TV that dare to be different. Derek, serie es uno. Y hablando de The Office, conseguí las dos temporadas que no tenía de The Office. A ver, para mí The Office, a ver, la inglesa es una pasada, pero luego la americana, que es totalmente diferente, también es una pasada. Yo creo que para mí está en el podio de comedias de televisión The Office. Con Carb Your Enthusiasm y no sé, alguna más que ahora no me acuerdo, pero en el podio estarían esas dos. O sea, yo me he partido... Yo no me río, o sea, nunca, casi nunca, no me sale reírme a carcajadas como la gente. Pero con The Office he soltado carcajadas porque me parto. El tema es que son las temporadas 8 y 9. Son americanas. Y aquí ya no sale Michael Scott. Entonces, creo que la 8 la gente la puso muy a parir porque no salía Michael Scott. O no sé si porque realmente era más floja. Pero luego he leído que la 9 la gente la vuelve a poner muy bien. No sé si es que se les pasó el enfado o que realmente la 9 es mejor que la 8, que la 9 es la temporada final de Farewell Season. Bueno, ahí está todo el elenco de personajes de esa oficina, ¿no? Que es una empresa de papel. Danfler... ¿Lo muestro? ¿Cómo sale el nombre ahora? Danfler Miflerler. Por aquí lo ponía. A ver si lo consigo leer. Bueno. Bueno, en el pueblo de Scranton... Ah, Danfler Mifler. No es fácil de acordarse. Bueno, esta es la temporada 8. Luego muchos actores de esta serie se han hecho así un huequito. Sobre todo el amigo este que ahora hace películas de acción. Y bueno, son caras todos ya muy conocidas. Sobre todo por The Office. Y bueno, algunos han hecho sus pinillos por ahí. Y tengo un montón de ganas de verlo, ya os digo. Porque es una serie que me he partido la caja literalmente. Se hable de menos a Michael Scott, pero... ¿Qué se le va a hacer? Ah, mira. Aquí salía lo de Danfler Mifler. Aquí se ven los discos. Yo comiéndome el coco. Pues ahí está. Tengo pedida la 7. Que la 7 la tenía en DVD, pero salía un par de euros y está por llegar. Bueno, creo que todavía no me lo han mandado. Y estos son americanos, pero que ya he sido que se pueden ver en los repertores europeos. Idiomas. Inglés. Subtítulos inglés. Inglés. Subtítulos inglés. Aquí no hay mucho que arrascar. Bueno, vamos a repasar entonces. Yo creo que hay cosas muy interesantes, sobre todo de series. Tenemos las dos últimas temporadas de esta gran maravilla de la comedia, que es The Office. La temporada 8 y la temporada de despedida, que es la 9, 8 y 9. Portadas así parecidas. Lo tenemos esta, que no he visto nada, pero me pica muchísimo la curiosidad, obviamente para bien. Que es Derek, la Series 1, con Ricky Gervais. La primera temporada del reboot de V, los alienígenas lagartejos. Dos películas que salieron muy baratas. Parkland, que narra los acontecimientos en el hospital de Dallas, donde llevan a John Fitzgerald Kennedy. Después del atentado. Y La leyenda de Ben Hall, un western australiano. Teníamos la temporada final de Smallville, la décima. Esta película de Rennie Harling, que pasó sin pena ni gloria. Seguramente, merecidamente, que es The Legend of Hércules. Pero bueno, estas pelias hay que verlas, y aunque sea por lo menos para entretenerse. Malignant, una película del amigo este James Wan. A ver qué tal está, de miedito. Una comedia ochentera de polis, con dos actores que en esa época estaban muy en lo alto de popularidad. Tanto Tom Hanks como Donna Croyd. Tom Hanks todavía encasillado, entre comillas, en la comedia. Luego ya, obviamente, su carrera dio por otros derroteros. Que es Dragnet. O... ¿Cómo es? Socios... No. Dos abuesos despistados. Que la otra es Socios y abuesos es la que es Tom Hanks con el perro. Y es Schlappenbüllen, weiss ein nicht. Luego tenemos Flash, la tercera temporada. Yo dije antes cinco, no me acuerdo. Es la tres. Está claro que es la tres. Flash, el héroe de DC. La primera de Snowpiercer, que ni sabía que existía. Basada en la película del tren este donde van los supervivientes de la humanidad. Del mundo congelado. Ash vs. Evil Dead. Pues el amigo Ash se seguirá enfrentando a diferentes demonios y seres del más allá. La temporada seis del Doctor House. Y la última película, este drama así catastrófico, Greenland, con el amigo Gerard Butler. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falte a nadie.